El pecho es uno de los músculos a los que se le dedica más tiempo de entrenamiento y ganar masa muscular es uno de los principales objetivos. Es un grupo de músculos grande, visible y bastante agradecido. De nada sirve tener unos brazos grandes y marcados si tenemos un pecho hundido y sin forma, ya que la estética de nuestro cuerpo será muy mala. No obstante y pese a toda la dedicación que se pone en este músculo mientras estamos entrenando en el gimnasio, los errores cometidos en las rutinas del pecho siguen siendo frecuentes. Si estás buscando mejorar tu masa muscular y obtener un pecho más fuerte y definido, sigue estos consejos y alcanza tus metas con más éxito. Número 1. No levantes demasiado peso. Uno de los errores más comunes es tratar de empujar la mayor cantidad de peso en los ejercicios como el pre-inclinado. Olvidándote de la razón principal y más importante, no se trata de cuánto peso puedes levantar, sino de cuánta estimulación de fibra se puede producir en el músculo objetivo del entrenamiento, en este caso el pectoral. Sabiendo que cada uno de los ejercicios de peso libre para el pecho involucra el trabajo de los músculos secundarios y estabilizadores, debemos tratar de la mejor manera posible involucrar al mínimo los músculos secundarios y estabilizadores. Así aislaremos al máximo las fibras musculares del pectoral, forzándolas a hacer la mayor parte del trabajo. Y esto es posible solamente si somos honestos con nosotros mismos y cargamos un peso con el que somos capaces de estimular la construcción muscular solamente del pectoral. Si no nos concentramos en el músculo y solamente tratamos de levantar la mayor cantidad de peso, nuestro cuerpo recibirá el comando de levantar en vez de contraer y entonces todos los músculos auxiliares saltarán a ayudar al movilizador principal, es decir, el pectoral. Número 2. El estiramiento. Estirar el pecho es beneficioso por dos razones. La primera es que aumenta el recorrido en las aperturas y la segunda es que al ganar flexibilidad se reduce el riesgo de lesión. Estira justo después de terminar cada serie, cogiendo un par de mancuernas ligeras y colocándolas en la posición inicial de las aperturas. Intenta bajar las mancuernas con un centímetro a cada dos segundos hasta llegar a diez. Luego deja las mancuernas y haz una pose muscular durante cinco o diez segundos. Eso te dará una buena congestión y además posar permite aumentar la densidad muscular. También puedes colocar una mano contra un objeto estable e inclinarte hacia adelante hasta que notes el estiramiento y luego cambiar a la otra mano. Número 3. ¿Cuántas series y repeticiones debes hacer? En cuanto a las series, pienso que algunos atletas prefieren completar 20 series por semana, mientras que otros no pueden recuperarse bien y hacen entre 6 y 10 series. En esta cuestión influyen muchos factores. Algunos se adaptan a mucho peso durante el tiempo y pueden completar muchas series. Otros entran en el grupo de los que les cuesta ganar masa muscular y su sistema nervioso, hormonal y metabolismo le dificultan la recuperación. Lo más probable es que te encaje en esta categoría, así que realiza un máximo de tres o cuatro ejercicios con tres o cuatro series por entrenamiento. Número 4. Frecuencia de entrenamiento. A pesar de lo que piensan muchos adolescentes, el pecho no debe entrenarse todos los días. A menos que uses alguna sustancia ilegal, no puedes trabajar esta zona más de una vez cada 48 horas. El crecimiento muscular ocurre durante el descanso. Asegúrate de permitir que tus músculos se recuperen adecuadamente entre sesiones de entrenamiento. Y de nuevo, descansa al menos 48 horas antes de volver a trabajar el mismo grupo muscular. Si tenemos en cuenta el tamaño de los pectorales y los pesos que se mueven, es lógico que se necesite tiempo para reparar los tejidos dañados y construir nuevos. Algunos ejercitan el pecho dos veces por semana, un día duro y el otro ligero, lo que suele producir muy buenos resultados. Esta opción ya sería tu decisión. Número 5. Aumenta la intensidad gradualmente. Para promover el crecimiento muscular, también es importante desafiarte constantemente. A medida que te vuelvas más fuerte, aumenta gradualmente la carga de peso de tus ejercicios. Una progresión adecuada garantiza que tus músculos se vean obligados a no adaptarse y a seguir creciendo. Siguiendo estos consejos de entrenamiento, estarás en el camino correcto para aumentar el músculo de tu pecho de manera efectiva. Recuerda mantener una técnica adecuada, aumentar gradualmente la intensidad y darle a tus músculos el tiempo necesario para recuperarse. Combina un entrenamiento bien estructurado con una dieta adecuada y verás como tu pecho se fortalece y se desarrolla de manera impresionante. Gracias por llegar hasta aquí y no olvides suscribirte.